Si te encantó la bella y la bestia Bella, has vuelto Y Cenicienta te robó el corazón Adiós No, espera, ven por favor, regresa Entonces déjate llevar por un mundo de inesperadas aventuras y romance Deje que vea a la joven que será mi esposa Y no sé quién será, una campesina supongo El reino de la bella durmiente Tendría que ser yo Una princesa Protegido por las tres hadas buenas Y amenazado por la maldición de una malvada bruja Al cumplir los 16 años antes de que el sol se ponga Se pinchará el dedo con el uso de una rueca Morirá Ese sueño hechicero despertarás al calor del primer beso de amor Un cuento muy especial repleto de magia y hechizos Que te dejarán sin respiración En él encontrarás todo lo que deseas de un clásico de Disney Ahora espada de la verdad, vuela veloz y segura Que el mal perezca y el bien prevalezca Ahora que se ha roto el hechizo No pierdas la oportunidad de añadir a tu colección Disney Un clásico de un sueño El clásico de Walt Disney La bella durmiente en vídeo Es que los finales felices me encantan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!